Ya se encuentra con nosotros Jorge el Diablo Becerril con una nueva historia. ¿Cómo estás? Como todas las que ocurren, Carmen, en la Ciudad de la Furia. Bien, gracias. Gusto de saludarte, querido Juan. Bienvenido. Qué bueno, gusto en verlos. Queridos amigos, en el Estado de México se generó un fuerte accidente. Cobró la vida de una persona y otras más resultaron lamentablemente lesionadas de manera grave. Se bajaron a hacer pipí, echar una firma, hacer una escala técnica, como ustedes quieran llamarle. Pero Carmen, Juan, vamos a verlo. ¡No, no, 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 no! ¡Al extremo! Un tráiler lo invistió. Los ocupantes del auto bajaron al lado de la autopista para hacer sus necesidades fisiológicas y sobrevino el percance. El accidente se generó a la altura del kilómetro 29 del circuito exterior mexiquense. A toda velocidad vieron acercarse a un tráiler, el cual aparentemente perdió el control su conductor por una falla en los frenos. Y fue cuando impactó a este vehículo. Lo proyectó hacia la zona de división entre la autopista y las viviendas, destrozándolo por completo. En el vehículo se encontraban también José de 37 años, Juan de 29 y Rutilo de 35, quien quedó prensado entre los fierros retorcidos y lamentablemente perdió la vida al instante. Un muro de contención detuvo la loca carrera del tractocamión, conducido por Martín, de 38 años, quien resultó ileso. Ambulancias y elementos policíacos arribaron rápidamente al lugar. Paramedicos de Cruz Roja y de Protección Civil de Catepec atendieron a los tres lesionados del vehículo y corroboraron que el cuarto hombre había perdido la vida. Fue necesaria la labor de bomberos para rescatar el cuerpo entre los fierros retorcidos de este vehículo. Se utilizaron las quijadas de la vida. Que paz descanse. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Alex Teremo. Queridos amigos, lamentablemente este accidente cobró la vida de una persona. El tralero fue presentado ante la agencia del Ministerio Público para rendir su declaración y enfrentar cargos por este homicidio culposo y la posible indemnización económica para la víctima. Que descanse de paz y por supuesto no se detenga por nada en las carreteras. Es peligroso. Así es. Gracias Diablo. Amigos, placer. Igualmente. Gracias.